¡Hola y buenas a todos! Soy SpaceGamers de DCT, y en caso de hoy estamos en otro episodio más de Los Sims 4, episodio número 10, episodio número 10 aquí con Nathan Wilson, y estamos aquí por comer unas costillas de cerdo, creo que eran costillas de cerdo, un costillar de cerdo, bueno, eso es exactamente lo mismo, y estamos aquí en la casita como le hemos terminado en el episodio anterior, como están viendo aquí, a ver, le falta mucho todavía por terminar, pero más o menos va teniendo forma, le he puesto estas taballas aquí, para hacer el patio que va a venir por aquí, acá una piscina, y ahí va a estar el asador, toda la parrilla para hacer el asador, toda la parrilla para hacer el asador, Y por aquí estamos adentro de la casa, que tenemos el living, la cocina, el comedor, y está cocinando ahí, el dormitorio, que ha quedado más del dormitorio, ¿por qué quedó ahí? Ahí, ahora sí, ahí el dormitorio y aquí, la oficina sería, aquí no sé, que ahora podemos ver esto, ahora podemos ver esto porque lo he puesto en una zona donde se puede ver todo lo que estamos trabajando ahí, teóricamente Vale, mientras vamos haciendo esto, le voy a ir comentando que en el día de mañana vamos a trabajar de 14 a 22, y espero ascender en el trabajo, ¿ok? Tengo que trabajar, ok, después te vamos a ir a trabajar, que tengo que realizar interacciones románticas, y no lo he hecho, bueno, no importa, creo que voy a ascender de todas formas, así que, creo que sí, a ver, ¿a qué hora empecemos? A las 14, ah no, mañana no trabajamos, vale, es viernes hoy, mañana sábado no trabajamos, ni el domingo recién, ok, así que damos tiempito ahí para poder estar ahí con nuestra chica y cumplir esas relaciones amorosas, ¿vale? Vale, vamos a limpiar, voy a limpiar, ¿y qué vas a hacer ahora? Tienes ganas de dormir y bañarte, vas a ducharte primero, o vas a dormir, vas a dormir y después a la mañana de la mañana te duchas, ¿ok? Ok, voy a dormir, se me ha roto algo ahí, ok, y me he comprado también un violín aquí para aprender a tocar un instrumento, porque la verdad que estamos bastante flojillos con el tema de los instrumentos Y no estamos tocando nada, ok, nos queda muy poquito dinero, así que tenemos que buscar la forma de conseguir dinero, porque si no, no voy a poder comer Tengo comida aquí en la heladera, si tengo esto, que nos queda en mal estado, ah no, vale, no importa, quieres ir al baño, ve al baño de pv a ducharte, darse un baño de burbujas, vale Baño de burbujas, aquí esto, he puesto aquí este tipo de bañera, aquí con estos, esta pared del costado, creo que va a quedar mejor así, ¿eh? No sé ustedes qué dicen, pero para mí queda mejor, ahí no, oh, para mí queda mejor, qué sé yo, a mí me gusta Ok, bueno, ahí estáis haciendo el baño, y después vas a ir, vas a ir, ah, presumir a The Kiss of Sims, ok, vas a llamar a Sims a que vengan a tu casa Podrías hacer, no, fiesta no, por ahora no vas a poder hacer una fiesta, porque, oh, que tardas demasiado en el baño Ok, se me está rompiendo toda la casa, sinceramente, se me está rompiendo todo Vamos a llamar a que venga Summer para poder hacer estas interacciones románticas y además también presumir Que nos va a venir bien el hecho de presumir, vale, aquí tenemos, tenemos esto, una rana de berenjena Eh, reparar, reparar, por favor ¿Qué me estás llamando? Eh, ok Hola Summer, hola Summer, sí Aunque yo te voy a llamar para que vengas, por favor, que necesito tu ayuda Vale, aquí vas a, eh, buscar piezas Buscar piezas, sí, ahí Vas a, espera, espera ¿Puedo mejorarlo? Mejorar, eh, añadir bidet, a ver eso A ver, añadir bidet, que no sé si nunca lo he hecho Eh, esto vamos a colocar, ahí, tírate bien Vamos a poner un bidetito, a ver qué rayos, qué nos puede sorprender, eso Después fregar Es sábado de, de trabajo vendría a ser prácticamente Ok Vale, esto que ahora, eh, mejorar no se puede Dos piezas de fontanería, ok Ahí, arregla eso Y después va a venir aquí a reparar Porque se nos rompe todo de la casa Todo de la casa se nos está rompiendo Bien Ahí, acá vas a buscar piezas Mejorar Dispensador de jamón automático No, espera, espera, quiero ver una cosa No, acá esto Buscar piezas Mejorar Aquí sí, piezas para mejorar Como un tres Piezas para mejorar De fontanería Ok, necesito tener que emplear Ok, no sé para qué sirve eso Pero bueno Ahí Eso lo vamos a tirar Al cesto de basuras Listo Arregla, por favor Arregla Arregla, arregla, arregla Más rápido Bien Y después de esto vas a llamar a Summer E invitar a venir a la sola La actual Summer Ok A Summer Espera, espera, espera También vas a llamar a Invitar a venir a la sola La actual A Elisa Cupcase A Elvira Porque si no vamos a dejar de ser amigos de esas Y no quiero Y también puedes llamar a A Rubén Vamos a llamar a todos estos ¿A qué van a pasar el día? Aquí a hablar Charlas Divertirnos Bien Cuando termines limpiar esto, por favor Bien Necesito terminar de instalar La mejora del lavabo O fregadero ¿Quién está tocando? Elvira Hola Elvira Contar historias increíbles ¿A esto la puedo saludar? Aquí Contar historias increíbles Y a ti 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 Contar triste de Toc Toc Ok Vale Vamos a hablarnos todos en grupo ¿Sammer viene o no? No va a venir Sammer No va a venir Sammer Oh que me anda Vale que me viene un lag de A ver A ver si ahora me anda bien Y que me viene un lagazo Que madre mía Que madre mía Hablemos en grupo Hablemos en grupo A ver aquí Esto Cambiamos Cambiamos No puedo hablarle con él Proponen un plan disparatado Bueno Me interese va Quiero ver esto ¿Qué tienen que hacer para trabajo? Eh Tirecciones románticas Ok Esahogarse Vamos a poner aquí Después Más opciones Romántico Eh Preguntar sobre soltearía A ti también Más opciones Romántico Hacer pronto su vida de tono Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Presumir Ok Presumir Más opciones Señar músculos Obvio Eh Más opciones Amistoso Más opciones Enseñar músculos Más opciones Amistoso Enseñar músculos A ver Dos Bien Ok Estás incómodo amigo Estás incómodo Vale Después tú vas a venir aquí A fregar Por favor ¿Quién me llama? Ok Ok Deja de hablar aquí Y ve a saludar a Julian No Pablo se cerra ¿No? Julian se cerra Dios Que tan mal Eh Habla de quien se mejora en violinista Hola ¿Cómo estás? Pablo va Enseñar músculos Nice En tratar de tranquilizar ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Alegra el día Vale Pues estás bastante mal Así que Habla de quien tiene que hacer ejercicio Tener una conversación profunda También sirve Y después de esto Vamos a ir A ver con qué nos podemos divertir Creo llamarla A Samer No viene Y me trae a venir A la actual Samer Ok Estoy ocupada Vale 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 ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos ir 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 Tengo que seguir presumiendo aquí Ok Puedo ir A tocar el violín Practicar Voy a practicar un poquito de violín A ver que te sale Madre mía Tocas horrible Pero bueno Ok Se van todos Se van todos Sal de mi habitación Secreta de trabajo Hombre Pablo Deja de jugar Por favor Te lo suplico Deja de jugar Ah ya sé Ya sé Ya sé Algo para conseguir plata Vamos a comer Y después vamos a piratear algo Para poder conseguir plata Si no Nos vamos a quedar pobres Se hizo una ración Te vas a ir Pablo Así yo puedo piratear Tranquilamente Chao Pablo Ya casi Ya casi es el cumpleaños Nathan Pero what? No Pues yo no quiero que cumpla años Todavía No Hombre A ver No Un día para cumplir años Fuck No se puede alargar Mala edad No quiero que cumpla años A ver Opción de juego Sistema de juego Esperanza de vida Larga Aplicar cambios Cerrar Ahora Ocho días para cumplir años Ok Uh Faltará todavía entonces Que no quiero todavía que cumpla años Yo quiero Tener un hijo antes de cumplir años No quiero hacerme más viejo Quiero ser pendejo todavía Quiero ser gran Quiero ser pequeño todavía No quiero seguir creciendo Vas a ir al baño Así después podés seguir En dedicarte Profundamente A piratear Vas a venir aquí A Más opciones Web Mmm Investigar No Atrás Atrás Eh Programar Piratear Aquí Sistema del solar Sistema del solar Ya con Fondos Fondos Fiduciarios Tenorio Ok Vamos allí Vamos a por ello A ver A ver Que podemos conseguir Aquí pirateando Algo Si podemos conseguir Dinero Ok Ok Vamos Piratea Piratea Hombre Y esto Vale Trabajamos mañana O no No Supuestamente Si mañana Trabajamos Pero estamos en sábado Así que eso Nos doy la mañana Así que no trabajamos Vale No sé No sé qué pasó Está incómodo ahora O qué pedo No sé 119 Vale Programar Piratear Sistema del solar Sigue pirateando Por favor No Se te ha roto A ver Que hice aquí Reparar Pero si falta Rato todavía Para que sea el cumpleaños 8 días Falta todavía No seas Abortante Por favor Buscar piezas No puedo mejorar No A ver Programar Piratear Sistema del solar Ok Tirar Vale Vamos Vamos Ahora si puedes Que si puedes Hombre Después vas a venir A Tienes que hacer más ejercicio Por favor Mañana vamos a hacer ejercicio Después vamos a dormir Y hacemos ejercicios Ok Así podemos mejorar Un poquito más Si no vamos a estar Súper ahí Cansados Vamos Termina de piratear Por favor Ya son las 6 de la mañana Tienen que ir a dormir Un poquito también Que no se puede estar De fiesta aquí Y a topo de power Porque tienen que dormir Y después ir a trabajar Mañana Vamos Termina eso ya De una vez por todas Vale 110 Está bien Está bien Está bien Tengo 242 Simulones ahora Que me va a alcanzar Algo para un tiempito Más o menos Si para un tiempito Me va a alcanzar Vale Después del otro día Que vamos a hacer Vamos a ir Y vamos a llamar a Summer A ver si ahora Si puede venir Porque siempre está Ocupada la mujercita Esta que al parecer Tiene trabajo O una vida social No sé Tiene que estar A nuestra disposición Porque siempre Tiene trabajo O vida social Que hacer No lo entiendo No lo entiendo Del todo ¿Por qué me va Tan lento Esta cosa? ¿Qué es lo que te pasa Sims 4 por favor? ¿Qué es lo que te está pasando? Mira que no te hagas el vivo Por favor Que te reviento Te reviento Vamos Vamos Duerme más rápido Hombre Vamos a despertarnos Listo Vas a llamar a Summer Ok Vas a estar aquí Enseguida Ok Mejor 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 Acá estás Mujer Mujer Quiero Quiero hablar con tu Besar Besar Obviamente Dije Dar a la razón Y después ¿Te puedo besar todavía? Oh no Bueno Vamos a Amistoso Más opciones Enseñar músculos Después Oh yeah Monetizarse Más opciones Amistoso Atrás Romántico Besar en la mejilla Más opciones Romántico Besar A ver esto Recién empezado Ok Tenemos que ir Más opciones Romántico Y no tosar Después También vamos a Ligar Cogerla en la mano Besar Profesar Amor Eterno Ofrecer rosa Vamos 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 Te falta poquito Te falta poquito Y hacer niki niki No Niki niki todavía no No todavía no Eso no Ver beso apasionado Pizar Romántico Coger de la mano Más opciones Romántico Más opciones Ligar También vamos a Expresar cariño Que nos va a venir bien ¿Qué hace? 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 Vamos a terminar con esto Completado ¿Listo? Listo Vale Después vamos a ir Al baño Que tienes ganas De ir al baño Usar 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 Si ascendemos Le pedimos a Samer Que venga a vivir con nosotros ¿Ok? Si ascendemos del puesto de trabajo Le pedimos que venga a vivir con nosotros De una vez por todas Porque ya la queremos mucho Así que creo que nos va a hacer bien Vivir juntitos Creo No lo sé Pero creo que sí Vamos Termina Listo Y después vas a ir A hacer un poquito de ejercicio Levantamiento de pesas ¿Y Samer a dónde se fue? Ok No sé para dónde está Ahí está Vale Eh Ok Es que quiero que levante pesas Porque si no va a estar en mal estado Y no quiero que esté en mal estado Así que vamos Continúa Continúa Levanto un poquito de pesas Quiero que esté bien fortachón Creo que estés fortachón ¿Te vas? Ok Te vas a bañar Vale Voy a bañarte Quiero ver algo Porque me están dando lento Y es que Yo reinicié el tema de los gráficos Lo tenía de una forma A ver Alta A ver Ahora aplicar Lo tenía de una forma configurados Y ahora me anda mal Así que no sé qué es lo que le pasa a este juego Que siempre anda mal Es que realmente Necesito una tarjeta gráfica De una vez por todas Porque Si seguimos así No voy a poder subir más juegos Porque Si no tengo una buena tarjeta Me van a quedar los juegos viejos Y no quiero juegos viejos Quiero juegos nuevos y buenos No vas a ir a la computadora Va a seguir a hacer más ejercicios Va a ser Boxear Voy a boxear un poquito Este va a ser bien Este va a ser bien ¿Va? Bien Haz boxeo que te viene del lujo A ver Camer atuendo Para dormir Vale Estás bien Pero necesito que hagas más ejercicio Va a ser más levantamiento de pesas Al límite Vamos Levanta pesas Levanta pesas ¡Levanta pesas, hombre! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! Vale Después de esto Vamos a ir a trabajar Así ya podemos ascender Y Vemos si podemos tener alguna cosa Con Samer Eso es nuestro principal objetivo Ok Ok ¿Cuánto nos falta para ascender? De nivel Oh, ya nos falta un poquito Ya ascendemos Ya ascendemos Subimos de nivel de habilidad Obviamente Y Ya Bien Y ya puedes realizar la sesión de ejercicio épica En la máquina de pesas Ok ¿Y esto cómo es? Sesión de ejercicio épica Al límite ¿Cómo sería eso? Ostras Te va a doler todo el cuerpo mañana, ¿eh? Ven Vas a comer algo Abrir Comer esto Servir una ración Ya sé que estás cansado, hombre Pero bueno ¿Esto para qué sirve? No sé para qué sirve eso Pero bueno Da igual Vamos Ok Hay una mujer allá Afuera Vamos a limpiar Limpias todo Y después te vas a ir a bañar A duchar Rápidamente Darse una ducha No lo puso a lavar esto Ahí Y después Ahí, ¿vale? Duerme tranquilo Ahora sí te puedes dormir tranquilo, ¿eh? Eh, ahora sí Ahora sí Nice 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 Vale ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir después al baño Ahí está Quiero ascender así ya puedo ir a vivir Venir a vivir con Summer Y tenemos más emociones Al estar viviendo dos personas completamente diferentes Como hemos estado siendo últimamente Ella es una mujer muy fina Muy pulgra Y nosotros somos una persona muy deportista Y creo que no somos compatibles Eso creo No lo sé Hay que vivir cuando veamos juntos Cuando vivamos juntos hay que ver ahí Qué es lo que sucede Ok Toca es horrible, hombre Pero Algo es algo, ¿no? Algo es algo A ese le pones Emoción, creo Yo creo eso No sé A ver Creo que se puede Aparear las ranas Si le pones en el inventario A ver No, espera Ahí está Cruzar rana con Ahí está Oh, ¿qué salió? Rana berenjena Rareza común Ok 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 Vamos a borrar todo Listo Y esto lo vamos a poner aquí Ok Ya tenemos varias Varias del mismo El mismo estilo A ver Vamos a poner ahí Listo Y esa Y ya está ¿Por qué está incómodo? Ah, por el colchón Madre mía A ver Mejoramos esto Y a ver si podemos Tocar algún tipo Nueva canción Me decían que se puede tocar Canciones tradicionales Ok, a ver Tocar canción Tradicional La tarta en la ventana Oh, qué tierno Qué bonito Oh, qué ternudita Es una otra pelis Oh, qué bien que tocas, eh Nathan A ver En Flores en junio Ok Tocas bien, Nathan No te rinas nunca Porque tocas bien Ahora, ¿qué podemos ir a hacer? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A piratero un poquito más Ok O vamos a llamar a Samer E invitar a venir al solar actual Vamos a llamar Ah, no Vamos a llamar a esta A esta A esta A este No, este no A Guillermo Ahí A este Para enseñar los músculos, eh Ángel ya está aquí Ok A ver, ven a casa Así te enseñan los músculos Vamos a poner Más opciones Amistoso Enseñar los músculos ¿Qué es lo que más nos importa, eh? Más opciones Amistoso Enseñar músculos 6 de 15 Más opciones Amistoso Enseñar músculos A ti también A ti también Tú Aquí Más opciones En amistoso Enseñar músculos Y a ti también Más opciones Amistoso Enseñar músculos 9 Oh, somos un montón de gente hablando Oh, Alvisa también A ti ya te enseñan los músculos A ver, a ti Tú, señorita Amistoso Enseñar músculos Vete Más opciones Amistoso Enseñar músculos Oh, yeah 11 A ti también No, no, no Rosena no A ver, tú En presentación Coquita Es aquí Tienes que hacer footing Ok Te conozco Ahora sí te conozco Vale Más opciones Amistoso Enseñar músculos Ya está A ti también A ti también Tú 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 Tú, hombre No A ti Hombre que no me dejas Ahí, ahora sí En presentación En presentación coquial O sea que leer algo No Más opciones Amistoso En más opciones En más opciones No me deja mostrar los músculos En más opciones No me deja No me deja No me deja Vale A ti Presentación coquita ¿Qué haces vieja maldita? A ver Más opciones Amistoso Enseñar músculos Ahora sí Más opciones Amistoso Enseñar músculos Más opciones Amistoso No me deja Este hombre No me deja Más opciones Sí Presentación coquial Falta uno más Y ya está Amistoso Enseñar músculos Al fin Nice Ahora sí Tienes que ir a trabajar Bueno, vale Voy a trabajar Mientras yo me quedo Oh, no me puedo leer Vale Después leemos ¿Qué podemos hacer ahora? Para mejorar Uh, que está lleno de gente En mi casa Vete de ahí, mujer Cristina Serrano Vete de ahí Debería irme ya Gracias por pasar Por este rato conmigo Hasta más tarde Ok Chao a todos Chao Chao Que todo el mundo Me revuelve la basura Oh, gracias señora Gracias Que me tiran la basura Y no me la levanta nadie Por suerte está esa señora Que me va ayudando Día a día Debería irme ya Ok Chao Ahí está Ahora sí Vale Hasta las 20 Hasta las 20 Creo que era los 19 No, hasta las 20 Hasta las 22 Hasta las 22 Hasta las 22 Sí Hasta las 22 A ver si ascendemos Por favor Que ascendamos Ascendamos Ascendimos Nice 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 Ascenso 3.462 Simoleones Anderizan lo han ascendido A gente encubierto Ahora ganará 35 simoleones Más por hora Sumando un total Nada menos que De 208 simoleones Por hora También han realizado La bonificación De 2.078 Simoleones Y base de datos Y base de datos De información Su próximo turno Es el martes A las 14 Ok Ahora trabajamos Más días a las semanas Vale Vas a ir a dormir Porque estás súper cansado Hombre Vas a dormir Porque estás cansadito Ahora la base de datos Esto que no sé qué es Eh Aquí está aquí Oh rayos Una nueva PC Nice Oh nos falta un solo minivel Y ya terminamos todo el trabajo Creo que antes de irnos a vivir con Summer Quiero llegar al nivel máximo De profesión A ver Base de datos De información Base de datos Informática Que contiene información personal De todos los sims Del mundo Las cosas Que podrían hacerse Con semejante cantidad De información Son infinitas Objeto de bloqueo Alcanzar el nivel 9 De la profesión De agente secreto Por la rama De agente diamante Diversión 9 Fiabilidad 5 Decoración segura 4 Videojuegos Programación Comedia Y escritura Ok Este cuanto sale Vamos a vender Ok No era Era más caro que eso Pero bueno Otras Que es súper chiquito esto Pero bueno Por lo menos tenemos ya Un nuevo ordenador Que es bastante bonito Es bonito Es bonito Listo Vale Voy a dormir Voy a dormir Y mañana usarás tu ordenador ¿Qué tengo que hacer ahora? En esta parte tenemos que Ser mentor De ejercicio físico De 15 sims En el gimnasio Alcanzar el nivel 10 De la vida De ejercicio físico Alcanzar el máximo potencial físico Ok ¿Cómo se hace esto? Sigue entrenando De forma irregular Para alcanzar La máxima masa muscular Ok Nice Vamos a entrenar Más seguido Así podemos alcanzar La máxima Masa muscular Y así estamos Súper 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 Marcadotes Nosotros En abrir Tarta de queso De sim city Costillar de cerdo En servicio de la razón Voy a comer algo Hombre Que está súper hambriento Después vas a ir a Usar ¿Por qué? ¿Aquí necesitas videojuegos? Ok Ok Perdón Vamos a venir aquí Jugar un juego Jugar Participar en sorteos Novatos Vas a apostar 25 simoleones A ver si ganas Algo de premio Por favor Ahí está Nice B Vamos a ver si ganamos Algo de plata De dinero Jugando videojuegos Que puede Es posible Es posible Pero todavía no sabemos Así que vamos a ver Espero ganar algo Hombre Que no me gusta mucho Ese ordenador Pero bueno Es lo que hay por ahora Ok Facturas Pero no sé Que tiene de contexto Eso A ver Nice Ya puede buscar En estrategias Juego avanzadas E impresionar A otros sims Con su destreza En los videojuegos Ok Vamos Hay un trabajo Que tengo que hacer Tengo que alcanzar El nivel 8 De la habilidad carisma Y tener 8 amigos Ok Tenemos solamente 1 8 amigos Fuck 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 Bueno No importa Ok No ganamos nada Ven aquí Aquí se hace el nivel 8 En carisma Ok Nos va a costar muchísimo Hacer amigos Pero bueno Vamos a poner aquí Practicar Practicar esto Ah que no puedo Ok Vamos a cambiar de lugar A ver Es lo posible Lo ponemos aquí Ahí Ahora sí Y practicar historia épica Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tiene que mejorar carisma Hombre No sé si Será fácil Pero bueno Vamos a intentar Vamos a hacer lo mejor posible El nivel De esto De gimnasio Ah también nivel 8 Vale 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 Lo que me hace falta aquí en la pieza En la habitación Es ventanas Pero lo vamos a poner próximamente Porque por ahora no tenemos mucho dinero Para mejorar muy bien la casa Pero bueno Es lo que hay Quizá que tocar el violín Ok Vas a tocar el violín también Tocar canción Tocar canción Tradicional En camino a casa Es que practicar esto Y después sigues Vas a tocar el violín Que bonita canción Oh que bonita canción Que me gusta mucho Vale Vas a venir aquí Darse una ducha Y vas a llamar Oh 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 Elvisa Elvira Señor Músculos Después No te vas a bañar Ve de primero A saludarla Bueno Se fue Tú quieres Vamos a ir al gimnasio Eso vamos a hacer Vas a venir a pagar facturas Y después vas a ir a gimnasio Desplazarse No Deja de hablar con Elvira Vamos a ver Chau Elvira Vamos a desplazarnos ¿A dónde nos vamos a desplazar? Bueno Vamos a ir al gimnasio Si podemos ser el mentor De no sé cuántos sims Pero vamos a intentarlo Vale Creo que será fácil Y vamos a tratar De conseguir ocho amigos A la vez Va a ser complicado Tener ocho amigos Porque hay que ir Manteniéndolos Pero bueno Creo que Si vamos bien Todo va a salir Correctamente Como lo esperamos ¿Ok? Pero no les aseguro nada ¿Vale? Ok Vale Vamos a ver Si podemos ir A antenar Algún sims Por allí Que esté distraído O algo Y nos hacemos amigos ¿Vale? Vale 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 Vamos chicos Vamos Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nice Ok A ver cuánto más Podemos esperar Ahora sí Mil Oh Mil de experiencia Ok Ahora sí ¿Por qué me subí esto? Debe ser el máximo potencial físico Pero si yo lo Si yo lo conseguí No lo sabía Aunque no sabía A ver Vamos a poner Cambiar atuendo De dormir De dormir A ver Pero si no falta muchísimo La masa muscular Bueno Si ese será el máximo Masa muscular Ok Vamos a ver Acá este ¿Puedo ser el mentor de este? Más opciones Amistoso No puedo ¿Cómo hago para ser el mentor? No A ver ¿Cómo hago esto? Voy al gimnasio Utilizando el teléfono En el mapa del mundo Y a continuación Hacer un clic en un sim Que esté entrenando Y selecciona ser mentor Puedes desbloquear esta interacción Alcanzando el nivel 10 De la habilidad de ejercicio físico Ok Te necesito ser nivel 10 Ok Pero vamos a Mientras tanto Vamos a practicar el peso Levantamiento Excesión Ejercicio épica De entrenamiento ¿Vale? Así nos ponemos Súper fuerte Vamos Sigue entrenando Así después Puedes ser mentor De algún otro sim Ok Ok Vamos Entrena Hombre Esto sí que va a llevar Un tiempo Porque tengo que llenar Toda esa barra Y nos faltan Dos niveles más O sea Esto nos va a llevar Bastante tiempito No puedo tomar Una poción O algo Que me facilite El hecho de No ¿Dónde está? Era Sí aquí Esto No Colección de la unidad No Aquí esto Algo de deporte A ver Divas instantáneas Quien instantáneas Que pasan en concentración Esto ¿Qué dice aquí? Me escorre un Mó Esbelte instantánea Robo Esto Mentor No Mentor Ok Cara dura Comercial Quise Ok Ahí Ah mira Podemos rejuvenecer A ver Vamos a probar esto Can't hear Lo tengo aquí en el inventario Nuevo Poción de cuentas Beber Tengo ahora Nos faltan Seis días por cumplir años Ok 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 Yo dijo Voy a dejar No vamos a seguir Haciendo ejercicio Y cuando termines Vas a hacer eso De la juventud Ok Hace eso que te dije Deber A ver Quiero hacerme Más joven Que no vayas Al primer baño Quiero que bebas Somos más joven Ostras Que ahora somos Súper jóvenes 80 días Para cumplir años Nice 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 Me gusta eso De ser más joven Es que así podemos tener más tiempo De poder mejorar En la carrera Que estamos eligiendo Y eso me gusta Eso me gusta Nice 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 Vale Ahora somos más jovencitos Ah Es que lo he roto Bueno Yo no lo he roto Lo siento ¿Qué es aquí? Estirar Oh Podemos estirar Ok No sabe Que se puede estirar Ok Vamos a venir 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 Quiero ser mentor Vamos a hablar con alguien Con Con quien podemos hablar Contigo Vamos a hablar Amistoso Elogio sincero Vamos a ser amigos De él Hacernos amigos De esta persona extraña Que hemos encontrado Por aquí Conocer mejor Dar consejo de reparación Hablar de juegos más recientes Halagar Hablar de intereses Vamos a que quiero ser tu amigo A ver Más opciones Aumentoso Elogio de atuendo No hablar de platos gourmet Pedir un pequeño préstamo No Bueno Como quieras Debatir Debatir En tu chapa Hace por intereses Eso sí Realizar el chaque de caderas No sé Alguien del día A ver si nos podemos hacer amigos Ok A ver Aquí tienes Nathan Intenta devolverlo cuando puedas Ok Que le demos plata Ahora a una persona Ok Esto Que se alcanza el nivel 8 No esto no Esto Después Esto Aquí Haz flexiones Ok No Foto miro Eso no Hacer flexiones Aquí Hacer ejercicio Flexiones Vamos Quiero hacerme amigo De alguien Vale Próximamente Te llamaré Te llamaré Para ser más amigos Ok Esto Vale Es el baño Creo que vamos a volver A casita Vas a venir aquí Vas a enseñar músculos Puedo hacer choque de caderas Con la muerte A ver ¿Mistoso? Ah no puedo A ver pedir un pequeño préstamo Podemos pedir préstamo a la muerte Nice 500 simoleones Realizar choque de caderas Con la muerte A ver A ver Quiero realizar choque de caderas Con la muerte Por favor A ver A ver A ver Que guay Vamos a hacernos amigos De la muerte Dale ya la motivadora Hacer una imitación Contar chistes alienígenas Contar chistes Tok Tok Eh Nosepciones Amistoso ¿Los podemos hacer novios De la muerte o no? Romántico Preguntar sobre soltería Romántico Inflacionar con dominio De los videojuegos A ver A ver Ah ok Que no tienes ningún ser vivo Es especial en tu vida Ok Más opciones Romántico Bendigar Bendigar A ver Es lo que era aspecto Impresionante Oh Wow Que está aquí Vas a ir a hacer footing Vas a ir a hacer footing Ok Oh Se ha ido Que se fue la muerte Vale Después te vas a ir A casita Porque dice Ok Que Ya tiene una conversación Incómoda Vale Pues bueno Que quieres que le haga Hombre No lo sé No lo sé Creo que también Tendríamos que empezar A terminar con alguna parte De la casa Estoy pensando En cómo hacerlo Creo que la primera parte De la casa Que debemos terminar Es el baño No El dormitorio Así podemos empezar Con algo Porque si no Vamos a estar siempre ahí Atascados Sin hacer nada A ver Vamos a ver Vamos a volver a casita Y vamos a ver Que podemos modificar De la habitación Vale Porque tenemos algo De dinerito No es que no tenemos nada Si no Que hemos conseguido algo A ver Eh ¿Qué está aquí? No Vamos a venir aparte Al modo construir Si es que se carga Ahí se cargó Vale Y vamos a ir a la parte De la pieza Vamos a ir a la parte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.